A continuación, concierto especial. 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 Concierto especial. A continuación, 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 concierto especial. Bueno, en Venezuela tenemos la gran fortuna de disfrutar de estos compositores y compositoras. Y la que vamos a hacer ahora es una canción, bueno, indispensable, es uno de nuestros compositores indispensables, fundamentales, Otilio Galíndez, quien este año... Este año estaremos celebrando su 80 aniversario, 80 aniversario de su nacimiento, de Otilio, que tanto nos regaló. Bueno, vamos a hacer una de sus canciones predilectas, y mía, ahora. Ahora que el invierno se prende de las hojas, Ahora que amanece, charquitos en el patio, Ahora que los caños rebosan de agua clara, Mira el coruco verde, oír los turupianes, Ahora que el invierno se prende de las hojas, Ahora que amanece, charquitos en el patio, Ahora que los caños rebosan de agua clara, Mira el coruco verde, oír los turupiales, Vaya paisano, dígale, que canto son, Que ya rompí, con el silencio del verano, Ahora que el invierno se prende de las hojas, Ahora que amanece, charquitos en el patio, Ahora que los caños rebosan de agua clara, Mira el coruco verde, oír los turupiales, Se le dede de todas, Es una pequeña velia por las hojas, Ahora que el invierno se prende de las uvas Ahora que amanecen charrequitos en el patio Ahora que los caños rebosan de agua clara Mira, mira el coloco verde oír los tupiares Vaya paisano, dígale, dígale que canto solo Que ya rompí con el silencio del verano Ahora que el invierno se prende de las hojas Ahora que amanecen charrequitos en el patio Ahora que los caños rebosan de agua clara Mira, mira el coloco verde Mira, mira el coloco verde oír los tupiares Durupialle Mira, mira el coloco verde oír los tupiares Jorge Torres en la mandolina Bueno, dos veces, Jorge Torres Jorge Torres en la mandolina Johnny León en el 4 David Peña en el contrabajo Mejor conocido como El Sancudo Edwin Arellano en la guitarra Y bueno, ustedes saben que esta sala Es muy importante, bueno, en Caracas y en Venezuela Es muy importante el tegato Teresa Carreño Y esta sala tiene, bueno, aquí han pasado muchas cosas Yo he vivido muchos momentos musicales aquí Desde que cantaba lírico, por ejemplo Hasta ahora mismo Y hace dos años exactamente Exactamente hace dos años Estábamos terminando de grabar Nuestro disco de boleros De autores y autoras venezolanos y venezolanas Ese es un disco que hicimos con el CENDIS El Centro Nacional del Disco Que hicimos además con el gran apoyo Del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo Quien nos prestó este maravilloso piano En esa ocasión Así como lo hace ahora Y ese disco pudimos hacerlo En un momento, bueno, de bolero Que vivimos juntos Varios músicos Maravillosos Yo quiero hoy invitar A dos de ellos que grabaron conmigo El mago de la percusión Nene Quintero Otro mago Pero del piano y la composición Que es Leonel Ruiz No se le olvidó Él está por ahí A punto de aparecer Ese disco lo grabamos además Lo grabamos además con Dos músicos que no están ahora Aquí en Venezuela Por otras cuestiones de trabajo Que son Gil Gribola En el saxofón Y Roberto Koch En el contrabajo Pero como tenemos siempre Un montón de cómplices Amigos Y maravillosos músicos además Vamos a invitar también A Rolandito Canónico En la percusión A quien me parece que no nombré antes Porque estaba esperando este momento Y al maestro Manuel Barrios En el saxofón Entonces bueno Vamos a hacer Como ya estamos acostumbrados Con Leonel Vamos a hacer algunas travesuras Vamos a cantar un poquito De bolero maestro Ese disco se llama Parece mentira Como esta canción Y creo que lo tienen por allá afuera En la En la tiendita del Cendis En la tiendita del Cendis Parece mentira Que vueltas en la vida Que vueltas que da el corazón Rondando la esquina Si el amor termina Te acecha algún dios El dolor Yo no comprendía Con que extraño talismán Me seducías Noches de mil y una noches Néctar de tu verbo rojo café Parece mentira Que vueltas la vida Que nos pudo más Que el amor Probando teorías Si un duende se anima Tal vez un invicto causal Yo que te quería Con el alma Cuerpo entero te ofrecía Mi cariño Mi cariño de libélulas Y adverbios Donde no te alcanza El corazón Que llega el mío Que llega el mío La melancolía Con su cuerpo Con su cuerpo de nostalgias Compartidas Con su verso lapidario Nos decía Que rares de humanos Nos perdonar De amante De amante Yo que te quería, con el alma cuervo entero te ofrecía Mi cariño de libélulas y adverbios Donde no te alcanza el corazón Te llegue el mío, te llegue el mío La melancolía Con su cuerpo de nostalgia compartidas Con su verso lapidario nos decía Que rares y humanos Perdonar de amantes Del maestro Leonel Ruiz Parece mentira Bueno, y saben que cuando estábamos escogiendo el repertorio para ese disco Bueno, fue difícil, ¿no? Es un repertorio que no se conoce tanto Se conocen más otros boleros, los boleros cubanos Los boleros, obviamente los cubanos porque es la cuna del bolero Pero los boleros mexicanos, es decir, un montón de boleros Pero en Venezuela, claro, tenemos unos boleros maravillosos Además de estos nuevos boleros que hacen los traviesos Y entonces, bueno, conseguimos este bolero Que es maravilloso, de una de esas compositoras Venezolanas, venezolanísima, caraqueñísima La más caraqueña de todas Ella dice que quien no... Quien se sienta más caraqueño que ella, que se lo cante Y bueno, Connie Méndez es una maravillosa autora Venezolana Que nació ya, bueno, a finales del siglo antepasado Era una gran maestra No solamente de un artista, músico, música Sino que además era una mujer metafísica, ¿no? Escritora Y ella, bueno, dice de su obra musical Algo así como mi obra musical Porque realmente es que es impresionante Hace desde música para niños hasta boleros, ¿no? Mi obra musical comprende desde folclor Hasta el clásico humorístico Pasando por lo romántico Y tocando ligeramente Lo francamente colorado Así era Connie Y vamos a hacer su Déjame ¡Gracias! 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 Déjame Si ya no me quieres Déjame Antes que llegue el momento En que te hastíe mi tormento Y te repugne mi dolor Déjame Déjame ¿Para qué recordar lo que fue? ¿Para qué seguir fingiendo Que la llama sigue ardiendo Cuando ya murió tu amor? Déjame Con el tiempo yo te olvidaré En la marcha de la vida La más honda y cruel herida Llega a desaparecer Déjame Déjame Quiero estar a solas Déjame Me tortura tu presencia Prefiero llorar tu ausencia Prefiero llorar tu ausencia Prefiero llorar tu ausencia Dame un beso Y luego Déjame Déjame Le Jarron Mi 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Antes que llegue el momento en que te hastíe mi tormento y te repugne mi dolor Déjame, ¿para qué recordar lo que fue? ¿Para qué seguir fingiendo que la llama sigue ardiendo cuando ya murió tu amor? Déjame, con el tiempo yo te olvidaré En la marcha de la vida La más honda y cruel herida Llega a desaparecer Déjame, quiero estar a solas Déjame, me tortura tu presencia Prefiero llorar tu ausencia Dame un beso y luego... ¡Déjame! 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 ¡Gracias! 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 Manuel Barrios en el saxofón David Peña en el bajo y Leonel Ruiz en el piano y travesuras diversas como siempre bueno y Leonel Leonel ahorita se va a tomar más un poquito de agua porque dentro de poco vuelve para hacerse un meremere con pan caliente. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos acercando al final. No el final en realidad, sino el principio de lo de Leonel, donde también estaremos todos ahí mezclados, un poco. Y bueno, este es otro autor, que también hizo boleros, por cierto, y era muy parrandero, Luis Laguna, quien este próximo año, 2016, estaremos celebrando, de quien estaremos celebrando su 90 aniversario, el 90 aniversario de su nacimiento. Bueno, yo les digo todo esto porque no vayan a creer que les estoy diciendo a todos que hay que hacer un montón de conciertos, de Luis Laguna, de Notilio Galinde, de Antonio Esteves, todos los homenajes que quieran hacer, del Cendis, por ejemplo, este es el momento. No es para eso. Y bueno, del maestro Luis Laguna conocimos esta canción que se conocía instrumental. Y entonces me llegó por un querido amigo, personaje, realmente familia, mi padrino, una grabación del propio Luis Laguna cantando esta maravilla que se llama Criolla Fantasía. Y bueno, vamos a hacerla. Con Johnny nos den el punto de partida. Criolla Fantasía, la de este merengue y a su armonía, quiero escuchar, contagia, alegría. Criolla Fantasía, la de este merengue y a su armonía, quiero escuchar, contagia, alegría. Provoca, baila y sin desmaya, corona, urata, de cueva, que bulto y cadena graciosamente mueve el compás, su morena piel se enroja a señar. Todo baila, todo baila, todo baila, Y también golpe de tambor De hacer el tambor Canta, mulata, baila Canta, mulata, baila Y aquí vengo yo, que aquí vengo yo Magos a lobo Yo ya fantasía la de este merengue Y a su armonía quiero escuchar Canta, qué alegría Provoca, baila Y si te vaya como una mulata de perna Que boto y cadera graciosamente mueve el compás Su morena piel se enrojece ya Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Poquitita, ta Todo baila, todo baila Yo bailo también, golpe de tambor Quitita, quita, quita Y ta Quitita, quita Quitita Te hace en el tambor Tiento en el tambor Canta, mulata, baila Baila, mulata, canta Que aquí vengo yo, que aquí vengo yo Pa' gozar o no Muchas gracias Bueno, pa' gozar los dos Los tres Y todo lo que estamos aquí Esta noche gozando Un saludo, bueno, un abrazo grandísimo a mi querida Ana Cecilia Loyo que está aquí Cantora Que además tiene su bebé Lo lleva horas Están gozando los dos ahí juntos Y bueno, tantos amigos y amigas que están aquí hoy Yo quería, bueno, agradecer por supuesto Al Ministerio del Poder Popular para la Cultura Porque, bueno, nos regala estas maravillas Porque está con esta gran, digamos, paleta Como si fuera un pintor Pero de músicos y de músicas Que nos está mostrando en este ciclo Sonara Pues, bueno, me parece que es una buena manera De hacer su trabajo De dar a conocer nuestra música Que es la más bella del mundo Un abrazo también de agradecimiento Y de, bueno, de estímulo Al CENDIS, el Centro Nacional del Disco Vamos a aplaudirlos Porque realmente el trabajo que se hace en el Centro Nacional del Disco Es muy importante Para nosotros, los músicos Pero para todos, para todos nosotros como pueblos Porque esa música que suena allí Pues nos representa, ¿no? Al IAM, Instituto de Artes Escénicas y Musicales Gracias a ellos también Es que tenemos esta maravilla Al Teatro Teresa Carreño Es maravilloso el espacio, ¿no? Al Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo Quien además nos presta este maravilloso piano Es realmente un piano maravilloso También a los compañeros de Ávila TV Quienes están transmitiendo el concierto Los conciertos Y a los compañeros de Alba Ciudad Quienes hacen un maravilloso trabajo También A los compañeros de las luces Que también hacen, bueno, unas maravillas Todo esto, ambientación que estamos viendo Bueno, toda la parte técnica del escenario A nuestro Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Séptimo músico En realidad es el primero Tomás Cardona Que nos acompaña desde el sonido Y todo su equipo Te queremos, Tomasito Y bueno, no nos queda más que despedirnos Para darle paso a Leonel Después seguiremos cantando un poquito más ahí Haciendo coritos y cosas Vamos a Hacer de Bueno, este es un Joropo Estribillo Que es culpa del maestro David Peña Y yo lo estoy cantando Porque hace poco Se hizo uno de los muchísimos homenajes Que hay que hacerle a tantos cantores y cantoras De esta matria De esta patria Y se hizo este homenaje A nuestro queridísimo Gualberto Ibarreto Es un homenaje que esperamos además Que se vuelva Es un tributo a Gualberto Que se vuelva a repetir Muchas veces Y entonces me pusieron a mí A cantar este Joropo Estribillo Yo soy oriental, ¿no? Pero bueno Joropo Estribillo es otro nivel Entonces yo voy a tomar un poquito de agua primero No es Cocuy Y me voy a preparar para esto Ustedes me disculpan si me ven muy metida aquí en esto Pero tiene mucha letra Ya ustedes van a ver Se llama Carmen Y no sé por qué se llama así Porque en realidad nunca nombra a Carmen Pero bueno Yo qué sé Es de Manuel Graterol Pero como si fuera de Gualberto en realidad Y de Juan Silva, mandolinista De por allá de Sucre Entonces vamos a hacer Carmen Y con esta nos despedimos Muchas gracias Las mujeres que hay en Río Caribe Siempre se desviven por un cubané Porque dicen que siempre utilizan Las huevas de lisa con el consigué Las mujeres de Lago Araparo Con mucho descaro Ligan el café Con bastante leche, poco Y alcanza para tres Las mujeres que hay en Río Caribe Siempre se desviven por un cubané Porque dicen que siempre utilizan Las huevas de lisa con el consigué Las mujeres de Lago Araparo Con mucho descaro Ligan el café Un panza de leche, poco Y alcanza para tres La de Irapa y Cúpaná Usan la raya, salá La de Guilla y el pilar Prefieren otro animal Prefieren otro animal a que van a Margarita Prefieren los cuentos de nunca acabar La de Irapa y Cúpaná Usan la raya, salá La de Guilla y el pilar Prefieren otro animal a que van a Margarita Prefieren los cuentos de nunca acabar La mujer del macarapanero Le pone cagrejo en el consomé Sin embargo las compañeras A la cagrejera no le tienen fe Las mujeres que van a Cariaco En lugar de Chaco Prefieren subir No hay ninguna otra habitua Ya que las haga más feliz La mujer del macarapanero Le pone cagrejo en el consomé Sin embargo las carupaneras A la cagrejera no le tienen fe Las mujeres que van a Cariaco En lugar de Chaco Prefieren subir No hay ninguna otra habitua Ya que las haga más feliz La de Irapa y Puerto Santo Usan la yucarra ya Pero allá en Mariguitar Prefieren San Cúpaná De Cúpaná A los demás les gusta Es cumanaquear La de Irapa y Puerto Santo Usan la yucarra ya Pero allá en Mariguitar La prefieren San Cúpaná De Cúpaná A los demás les gusta Es cumanaquear Y cuenta con Alberto Es un botanero Queriendo pescar Con el papalito Para aprovechar Y que me templara Con ese guaral Se va pa' la playa Por verme bailar Golpe y estribillo Con un oriental El que si no goza No sabe gozar En cuanto me vieron Igual a la compra Pero me dijeron No dijeron Se dieron tortugas Y el puerto Lo introducí Y en Guaracuago No me vieron luz Y saca chica Dijo que hiero un ataco Entonces María Me leyó el tabaco María Rodríguez La sirena de Cúpaná Ustedes saben Ella leyó el tabaco Y entonces María Que le contó todo a Alberto Pero que tenía que ser En su vida Le dijo esto Y le digo a la gente Que yo te voy a ensalvar Te voy a ensalvar Pa' que puedas controlar A las mujeres de oriente Mujeres de oriente Amarla no es suficiente Pues tienen su regorgalla Ay su regorgolla Chucurula Caimancoya Pon a la gran yaraña Si le coges golpe Y mañas Acerapasturro Si es de Puerto la Cruz Y se pone resbalosa Si es de Puerto la Cruz Y se pone resbalosa Y porque esa lámparosa Te pide un cambio de luz Y yo soy de Puerto la Cruz Las del tigre Y las de Anaco Son de la misma atarraya La misma atarraya Jalan con la misma guaya Y te pone en Zarataco Ay Zarataco No te metas pa' Guayana Porque ese es otro joropo Otro joropo Como te queda muy poco Guárdalo para mañana Para mañana Como te queda muy poco Guárdalo para mañana No te metas pa' Guayana Porque ese es otro joropo Otro joropo Pero no tenga culillo Camisón es camisón Camisón es camisón Amarrato el pantalón Y que sigue el estribillo Que sigue el estribillo Pero no tenga culillo No caramba Camisón es camisón Que se caramba Y amarrate el pantalón Y que sigue el estribillo Cantador Pero no tenga culillo Camisón es camisón Camisón es camisón Amarrate el pantalón Amarrate el pantalón Y que siga el estribillo ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias Edwin Arellano David Peña Rolandito Canónico Johnny León Jorge Torres muchas gracias bueno vamos a hacer una esta de verdad no la hemos ensayado la misma esa está bueno lo que pasa es que Leonel ya está preparadísimo para salir yo creo que si se la pedimos mucho de repente la cantamos en la segunda parte pero bueno yo como el ustedes saben que el 4 es un instrumento muy querido ustedes lo saben porque ustedes lo quieren mucho también y nos trae tanta tantos recuerdos tanta no sé es como una especie de querencia sonora ¿no? el 4 venezolano entonces vamos a hacer una tonadita con 4 con Johnny clavelito colorado que de la mata que de la mata cayó clavelito todo lleno de rocío como te cogera yo clavelito 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 se ahoga se ahoga en los esteros de lato el alba toror aguato el alba toror aguato viene sin pica ni soga el alba que la mata sueños de café con lao lecha cuentos al ganado y en gare madrugado Y canta el ordeñador, el abelito colorado. Música Mi pena, con celos del Boconor, ella su suerte siguió. Y yo seguí con mi suerte, por el gozo y limón fuerte, que de la mata cayó Clavelito. Clavelito colorado, que de la mata cayó Clavelito. Todo lleno de rocío, como te cogiera yo, Clavelito. Clavelito, Clavelito, Clavelito. 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 Estroostos. Clavelito. Clavelito.